Un motociclista de 18 años falleció en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar luego de impactar con la parte trasera de un vehículo de tracción animal en la transversal 23 con calle 44 de esta ciudad. La víctima fue identificada como Sneider José Pérez, natural de Ariguaní, en el departamento del Magdalena. La madrugada de este sábado 26 de agosto, un joven oriundo de Ariguaní, Magdalena, murió tras sufrir un accidente de tránsito en Valledupar. La víctima mortal fue identificada como Sneider José Pérez, de 18 años de edad. Según las primeras versiones oficiales de las autoridades de tránsito, sobre las 6 y 30 de la tarde del viernes 25 de agosto, el hoy fallecido se desplazaba por la transversal 23 con calle 44 de la capital del Cesar como conductor de una motocicleta y en su trayecto chocó aparatosamente con vehículo de tracción animal. El fuerte impacto hizo que el joven cayera abruptamente sobre el asfalto y murió con múltiples golpes en su cuerpo. José Pérez fue trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde falleció luego de los fuertes intentos de los galenos por salvarle la vida. La inspección del cuerpo de José Pérez fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Calonquinha Segunda Calonquinha Calonqu chcia